La economía española creció el 0,7% en el primer trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Subió al ritmo de los trimestres precedentes, según el avance del PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística. La variación anual del primer trimestre fue del 2,9%, dos décimas por debajo de la de los trimestres precedentes. Este dato coincide con el avanzado por el Banco de España. Según este organismo supervisor, la mejora entre enero y marzo se apoya en el tirón de la demanda interna y en una menor incertidumbre en Cataluña que compensa una menor contribución del sector exterior. El Banco de España, para su proyección, se basó en la corrección de los desequilibrios de la economía, en las condiciones favorables de financiación y en una política fiscal más expansiva. También confía en una mejora del patrimonio de familias y empresas y de la competitividad en el exterior. El empleo, según el Banco de España, seguirá creciendo al mismo ritmo que la economía.